El cuidado del contorno de ojos es clave en tu rutina de skin care. Con Excelash Contorno de Ojos de Institute Estaderm, atenúa bolsas, ojeras y patas de gallo, ayudando a nutrir, aportar densidad y lucir un contorno de ojos más iluminado, mejorando la comunicación celular de tu piel. Para usarlo correctamente, solo tienes que aplicar el producto sobre la piel limpia y seca del contorno de ojos. Y con ayuda del aplicador, esparcilo con movimientos suaves y circulares para descongestionar la zona. Repite la aplicación en la mañana y en la noche. Reconecta con tu juventud y luce un contorno de ojos visiblemente más firme y luminoso con Excelash Contorno de Ojos de Institute Estaderm.